¿Grabemos el video? No quiero grabar ¡No! ¡No! ¡No voy a grabar! No, no quiero grabar ¡Hola! Bienvenidos al video Preguntas de Facebook 2 2 Ok, vamos con las preguntas ¡Bien! Andrés Morales pregunta ¿Es verdad que en Semana Santa solo podemos comer Pescados y mariscos? No Bueno, eso no es cierto Si podemos comer otro tipo de carnes Ya que esa es una costumbre antigua De que en Semana Santa no se comen carnes rojas Que simboliza el cuerpo de Cristo Por si acaso Joana Orrego Contreras pregunta ¿Por qué los hombres de la iglesia son tan mamones Que se pusieron a juntar agua y a dormir juntos? Básicamente porque los niveles de testosterona en sus sangres subieron Y se pusieron a alerta máxima para cuidar a nuestras mujeres Nada, si son gays Siguiente pregunta Brian Chicken Portales pregunta ¿Qué hora es? Son las 2 y cuarto Camila Pinta pregunta ¿Quién es para ustedes la persona más desordenada de los jóvenes? TACA 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 TAC Por eso él está flaco, porque al estar en ese nivel no come mucho, pero va a llegar un instante en su vida que él va a dormir poco y va a engordar. Siguiente pregunta, BrianChiquensPortales pregunta, ¿Por qué la Johanna, el Ariel y yo hacemos más preguntas que los demás? Bueno, es porque ustedes son nuestros más grandes colaboradores, gracias chicos. Porque tienen tiempo, porque tienen mucho tiempo. Siguiente pregunta, Cristian Contreras González pregunta, ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Por qué también es azul el mar? ¿En qué clase vamos del preencuentro? ¿Quién fue Lutero? ¿Quién fue John Weasley? Son 100 billones a 300 billones de estrellas. El cielo es azul debido a la dispersión de Rayleigh, los gases de la atmósfera desvían los rayos de luz de diferentes formas para formar longitudes de onda, siendo de color azul. El azul del mar se debe al mismo efecto de reflexión sumado a la intercesión de las partículas de la subversión que se encuentran en el agua. En este caso, el agua desvía con mucha facilidad los colores rojos, amarillos y verdes. Vamos en la clase 6. Martín Lutero es más conocido como el teólogo de la nueva reforma protestante. John Weasley junto a su hermano Charles Weasley se conocían como los más importantes predicadores del movimiento metodista. ¿Ya? Cristian Contreras González pregunta. Y la última, ¿qué dice el Salmo 151 en el verso 2? El Salmo 151 no existe, solo llega hasta el capítulo 150. Ah, capítulo. Gracias. Gracias Diego. Le de la Biblia. Siguiente pregunta. Roberto Andrés Morales pregunta. ¿Qué es mejor pedir, amor o paciencia? Bueno, para tener paciencia se necesita mucho amor y como tenemos un Dios de amor tienes que pedirle amor antes de paciencia. Roberto Andrés Morales pregunta ¿Por qué hay veces que Dios no responde nuestras oraciones? Muchas veces es porque no estamos haciendo lo correcto o no estamos siguiendo el plan de Dios. Es ahí cuando Dios a lo mejor no escucha tus oraciones, no es que no las escuche sino que a lo mejor no es lo que quede mejor para ti. Yasmín Linda Cárdenas pregunta ¿Por qué son tan bacanes sus videos? ¡Adiós! Toma... ¡Mi tromas! ¿Por qué somos bacanes? ¡Tú no va a ser bacan! ¡Tú no va! doe la page una ¡Tú no va a ser bacan! bueno y esas serían las preguntas de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal darle me gusta me gusta aquí abajo aquí abajo la descripción del vídeo compártelo y compártelo y que más digo y suscriban así suscribanse y los comentarios déjenos sus preguntas en los comentarios de este vídeo abajo abajo pueden dejar más preguntas pueden dejar más preguntas y eso alguna otra cosa digo nos quiero mucho eso sería entonces jika como se yo no he podido cargar esta cuestión no así está como mala siguiendo al padre siguiendo fíjale está sudado sí no para No, no, no.